¡Aaah! Yo no quiero ser tu novio, solo quiero Yo no quiero ser tu amigo, solo quiero Yo no quiero relación, solo quiero Yo no quiero darte flores, solo quiero Yo no quiero conocer ni a tu mamá ni a tu papá Ni tampoco darte anillo porque eso ya no va Solo quiero Oye mi negra, escucha lo que hay Vos querés que te hable de la luna Las estrellas, caminatas por el parque Que las flores son tan bellas Que te escriba poemas, que te diga te amo Eso no va más Lo que quiero es rapapau, rapapau, paum, paum Rapapapapa, paum, 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 paum Toma queso, mami chula, echa pa' acá Que lo que yo to' buscando es rapapá Toma queso, mami chula, echa pa' acá Que lo que yo to' buscando es rapapá Y si, mami El casorio no va más No Y vos querés rapapau Si, si, si La única banda que toca Al paro, al paro, al paro, al paro Yo no quiero ser tu novio, solo quiero Rapapau Yo no quiero ser tu amigo, solo quiero Rapapau Yo no quiero relación, solo quiero Rapapau Yo no quiero darte flores, solo quiero Rapapau Yo no quiero conocer ni a tu mamá, ni a tu papá Ni tampoco darte anillo, porque eso ya no va Solo quiero rapapau Rapapau Rapapapa Pau Pa Pa Toma queso, mami chula, echa pa' acá Que lo que yo to' buscando es rapapá Toma queso, mami chula, echa pa' acá Que lo quiero no buscando, erra papá Toma eso mami chula, echa pa' acá Que lo quiero no buscando, erra papá Toma eso mami chula, echa pa' acá Que lo quiero no buscando, erra papá ¿Quién quiere casarse hoy? Yo no ¿Y que si no? La va de fe La va, pa, 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 pa